Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Bien, bien, todo bien. Conferencia Pensa en Colombia. El furcio que tuve en Colombia fue increíble porque veníamos de 10 horas de viaje, estábamos reventados y realmente las preguntas eran muy coherentes, pero nosotros no estábamos coherentes, estábamos muy cansados. Y en un momento me decían todo el tiempo a todos. Quiero que le manden un saludo a todos los televidentes del canal Caracol que han sido sus televidentes fieles. Nos salieron de Radio Caracol y yo... Bueno, a toda la gente de Caracas. ¿Tú eres de Bogotá? De Bogotá. ¿De Bogotá? ¿De Bogotá? ¿De Bogotá? Le mandé un beso a toda la gente de Caracas. Así que bueno. Quiero cariño. Gracias por venir a Colombia, Patito. Gracias. De Bogotá, te mando muchos saludos. Besos. Besos. Patito, te mando un beso. Hola, Brenda. Hola, Laura. Las queremos mucho. Es solo más. Estamos muy contentas. Porque Patito, por fin a Colombia, por fin la podemos conocer. Y Matías es un papito. Definitivamente estamos esperando. Patito, ¿verdad? Estamos esperando que abra las puertas porque estamos súper emocionados. Un saludo para toda la gente de Argentina. Estamos muy felices porque viene a todos. El estadio de Colombia era gigante. ¿Vieron qué grande es el Campín? Miren lo que es. Buenas noches. Y representar al Pretty Land aquí, en el Coliseo del Campín de Bogotá en Colombia. En Colombia sí, yo estaba chocha en Colombia. No, porque me emocionaba mucho que hubiese ido tan bien el programa. Tanta euforia, tanta gente, porque fueron 30.000 personas. Y la verdad que era muy agradable. La gente colombiana es muy agradable, es muy amable. Desde Coloca le mandamos un beso a todos. Vamos al Meet & Greet. Todas las chicas de acá de Colombia se van a saludar. Nosotros sacan a ratito con ellos. El Meet & Greet es una especie de encuentro con los fans, donde nos sacan fotos, firmamos autógrafos. Y bueno, y conocemos a nuestros fans. Había club de fans que venían, nos mostraban así las coreografías. Bueno, nuestro club de fans es el oficial aquí en Bogotá y se llama Amigos del Corazón.